Yo te amo pero tu buscas sexo y nada mas Yo te amo pero tu de andar bien no eres capaz Esta noche por primera vez no tengo tiempo para ti Disculpame, he estado pensando mucho, tu solo quieres mi cuerpo Y eso de que me ames no puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato, por supuesto yo soy el que paga el plato Cuando tienes ganas de satisfacerte, llamas y me dices que es mi día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo, se te olvida que yo solo soy tu amigo Cuando ya terminas de hacerme el amor, a los diez segundos dices fue un error Yo te amo pero tu buscas sexo y nada mas Yo te amo pero tu de andar bien no eres capaz Yo te amo pero tu buscas sexo y nada mas Yo te amo pero tu de andar bien no eres capaz Cuando tienes ganas de pasar el rato, por supuesto yo soy el que paga el plato Cuando tienes ganas de satisfacerte, llamas y me dices que es mi día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo, se te olvida que yo solo soy tu amigo Cuando ya terminas de hacerme el amor, a los diez segundos dices fue un error Cuando tienes ganas de dormir conmigo, se te olvida que yo solo soy tu amor Cuando tienes ganas de dormir conmigo, se te olvida que yo solo soy tu amor Cuando tienes ganas de dormir conmigo, se te olvida que yo soy tu amor Después de ver que no había amor solo éramos amantes Que no me amabas Que no me amabas Que no me amabas Que no me amabas No sabes cuantas veces he sentido que me muero Al ver que no era realidad, que fue tan solo un sueño Y aun sabiendo que era un sueño, yo no te he olvidado Sigo extrañando tus caricias, yo te sigo amando No me importa saber que para ti ya no hay razones No me importa saber que solo eran bajas pasiones Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Una noche más mi amor, solo una más te pido Una noche más mi amor, para echarte al olvido Una noche más mi amor, contigo Una noche más mi amor, solo una más te pido Una noche más mi amor, para echarte al olvido Una noche más mi amor, contigo Una noche más mi amor, solo una más te pido Una noche más mi amor, para echarte al olvido Una noche más mi amor, solo una noche más mi amor, contigo No sabes como te he extrañado, no sabes como le he pedido Al ser lo que a mí me conceda, pasar otra noche contigo Mi amor para mí es importante, sentí tu cuerpo junto al mío Quiero solo una noche más contigo Y donde están las chicas que son un verdadero encanto el día de hoy Eres un encanto Eres un encanto de una linda flor, de una linda flor, que a la luz del sol Puedo ver y al cielo agradecer por tanta felicidad Siempre que te veo Siento que las cosas son más bellas, más hermosas Porque tú, cuando menos tu amor, es feliz mi corazón En el verde parquecito, donde aquella tarde estaba Dije que eras tú, lo que siempre soñé Eres lo que yo más quiero La muchacha que me quiere Y por eso hoy tendré La dicha de tu amor, porque yo siempre Que te veo Siento que las cosas son más bellas, más hermosas Porque tú, cuando menos tu amor, es feliz mi corazón Y es feliz este corazoncito, mamacita Quiero el verde parquecito, donde aquella tarde estaba Dije que eras tú, lo que siempre soñé Y eres lo que yo más quiero La muchacha que me quiere Y por eso hoy tendré La dicha de tu amor, porque yo siempre Que te veo Siento que las cosas son más bellas, más hermosas Porque tú, cuando menos tu amor, es feliz mi corazón Es feliz mi corazón Es feliz mi corazón Es feliz mi corazón Ahí se le enviamos, ahí se le enviamos De las grandes, se le hicieron las melodías Que le estamos enviando Los grandes temas De encadenado, pero ya como certero Para que la baile una, una y otra vez Ahí le va su rolita Porque queremos que usted agarre la chica más guapa Que se ponga a bailar Porque el día de hoy vienen bastantes chicas En modo solteras ¿A poco no? Sáquela a bailar, compadre No tenga vergüenza Que aquí ninguna chica es sangrona Ánimo, 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 ánimo Por eso sigo decirte que te adorno, mi amor De noche lo que yo supe, no tenerte un calor Que por la noche no puedo dormir Besando en ti Pítame, tú es que me empeño por llegar hasta ti Y tú te lugar y sueño en una mala impresión Figúrate que un pobre corazón muere por ti No trates de parar Lo que siento por ti Un gorrión no puede dejar de cantar para ti Una yo que la vez te diré que te quiero Una yo que la vez como gorrión en vuelo Seguiré cantando por el cielo Una canción que dirá que te quiero Una yo que la vez te diré que te quiero Una yo que la vez como gorrión en vuelo Seguiré cantando por el cielo Una canción que dirá que te quiero ¡Ay, quiero! Y es que yo quiero de eso Que la música de Cerretero Que bonito es lo bonito como siempre en los mejores lugares Y contento ser de los grupos de casa de aquí de María Tequila Y gracias por la oportunidad de hacer esto con ustedes Seguimos Aquí está Cerretero, sí señor Me necesito decirte que te adoro mi amor Es mucho lo que yo supe no tener tu calor Que por la noche no puedo dormir Pensando en ti Ya mientras que me vengo por llegar a sentir Este lugar y sueño en una manifestación Imagínate que un pobre corazón muere por ti No trates de parar Lo que siento por ti Y un gorrión no puede dejar de cantar para ti Una yo que la vez te diré que te quiero Una yo que la vez como gorrión en vuelo Seguiré cantando por el cielo Una canción que dirá que te quiero Una yo que la vez te diré que te quiero Una yo que la vez como gorrión en vuelo Seguiré cantando por el cielo Una canción que dirá que te quiero Que te quiero Quiero Porque te quiero Que la música es certero Y aquí recordamos a los seres de la grande dramación Es como ahí cadenado De lo que no podría faltar para que usted la baile una y otra vez Ahí se la enviamos, ahí se la incluimos Oye que bárbaro, lo bonito, lo bonito Tratando de enviar como siempre lo mejor de lo mejor Yo sé que es triste es tratar Que no te he dejado de amar Que a pesar de largo tiempo Yo te sigo queriendo Me acuerdo y me pongo a llorar Pues es difícil soñar Que un día sin explicación Regreses a mí para quedarte aquí Pero no quiero soñar Porque tal vez, quizás Mi sueño se convierte en nada Y tú no vuelvas para nada Me duele tener en que fingir Que sigo viviendo feliz Cuando por dentro quiero explotar Y gritarles a todos Y gritarles a todos que te sigo amando Pero no puedo Algo me detiene No quiero demostrarte que te sigo amando Porque saldría yo dañado Al saber que ya tienes a tu lado Alguien que te hace feliz Y que si puedes vivir sin mí Yo me tendré que resignar Y aceptar que ya no estás Y que tal vez con el tiempo Te logre olvidar Me causa dolor pensar Que no otra vez fallé Nunca quise hacerte daño Pero fracasé Y hoy que me encuentro Solo me he dado cuenta Con mucho que yo te quiero Y me haces valida Donde estés quisiera que supieras Que me estoy muriendo Por tenerte aquí Desde que tú te fuiste No he logrado ser feliz Como quisiera regresar el tiempo Para demostrarte Todo el amor que siempre tuve dentro Y nunca pude daré un té Hoy solo queda pedirle a Dios Que por favor tú vuelvas Porque sin ti yo me voy a morir Y si no te tengo junto a mí Yo no podré vivir Quisiera confesarte algo Que me sigue atormentando Pero no me atrevo Pero no me atrevo Porque tengo miedo No me atrevo a decirte que Ya no te puedo ver como mi amiga Desde ese tiempo Desde ese tiempo me di cuenta que Te quiero y amo con todo mi ser Pero tal vez si te confieso Esto te llevo a perder No quisiera que pasara eso Por eso tengo que guardar el silencio Voy a tener que conformarme Con amarte en silencio Y tragarme todas las palabras Que yo llevo dentro Yo solo quiero que me mandes una señal Para saber que te sientes igual Pero como no me has mandado nada Tendré que ser Solo tu amigo fiel Tendré que ir aprendiendo A vivir sin ti Porque después de tu traición Lo mejor será decir Adiós Que el que no estés conmigo Quieres volver atrás A corregir todos tus errores Tus falsedades y traiciones ¿Acaso no puedes soportar Tanta soledad? Te aconsejo que te acostumbres Porque no habrá mar hecha atrás Porque no voy a caer nuevamente En tus trampas Ni en tus traiciones Ni en tus redes Que me enredan Ni me atan A este falso amor Vas a tener que entender Que de mi pared del amor Ya se ha terminado Ya tu recuerdo está enterrado Y ahora a ti Me va a tocar sufrir por mí Por mí Te quiero tanto si me has maltratado Porque te quiero tanto si no estás enamorado Porque no puedo tener Porque me has acabado de querer Y siento este tiempo Te dejando saber Que para mí eres lo más importante En mi vida No comprendo Porque te has marchado Si te entregué mi vida entera Y solo vivo con la esperanza De que te llegues a arrepentir Porque si tú no vuelves Mi vida sería Un infierno Un lugar horrendo En el cual tengo que aprender A sobrevivir Sin ti Porque si tú no regresas Mi alma se llena De tristeza y soledad No comprendo Por qué quiero estar contigo Si me has tratado de lo peor ¿Por qué quiero seguir así? ¿Acaso soy un masoquista? Que aguanta el dolor Solo porque Solo porque Te amo Me has tratado de querer Y siento este tiempo Te dejando saber Que para mí eres lo más importante En mi vida No comprendo Porque te has marchado Si te entregué mi vida entera Y solo vivo con la esperanza De que te llegues a arrepentir Porque si tú no vuelves Mi vida sería Un infierno Un lugar horrendo En el cual tengo que aprender Quiero sobrevivir Sin ti Porque si tú no regresas Mi alma se llena De tristeza y soledad No comprendo Por qué quiero estar contigo Si me has tratado De lo peor ¿Por qué quiero seguir así? ¿Acaso soy un masoquista? Que aguanta el dolor Solo porque Te ama Solo porque Te ama De tristeza y soledad Que aguanta el dolor Que aguanta el dolor Que aguanta el dolor ¡Suscríbete al canal! Gracias.